Para hacerte sincero, creo que los primeros que lo trajeron a México fueron el Eptos y el Cooper Kaiser. Por ahí si se me está escapando alguien, una disculpa, pero el Eptos y el Cooper. En los early years de Speed, en los años donde nació. Pero el boom verdadero que ahora tienen las batallas escritas es un poquito gracias a Velorio, y después a Dios Barras, y después a X cantidad de ligas de Estados Unidos en habla hispana. Pero son ellos. Y la verdad, este crossover que hubo como que Speed contra Velorio, Velorio en Ciudad de México, Línea 16 trayendo al Denter o Dinesis trayendo al Máscara. Este crossover que se empezó a dar con las dos escenas fue lo que forjaron la escena que yo la siento bastante robusta. Necesita difusión y números grandes y que todas las batallas tengan millones de views y que se vendan miles de boletos por evento. Eso es lo que hace falta. Pero ya el entendimiento para escribir ya está. Y es gracias a la URL, a la KOTD, a Growing Time, que son las ligas que yo vi, pero que quienes sean más conocedores que yo saben que hay muchísimas ligas más atrás, Fight Club y etcétera, que ya no las veía yo tanto, las que me tocaron fueron esas. Pero son gracias a estas ligas, gracias al crossover que hicieron los Velorio de traer este formato al español, y gracias a las conexiones con Speed y Línea 16, con estas ligas mexico-americanas.